Este lunes 12 de diciembre el taller de repujado en estaño que dirige la arquitecta Norma de Zapa presentará los trabajos de sus alumnos en la Sala del Sol de la Secretaría General de Extensión Universitaria. La inauguración de la muestra será a las 20 horas y podrá ser visitada sólo por una semana de 9 a 12.30 y de 17 a 20.30 horas, el sábado 17 sólo por la mañana.